quiere, van con Medrano, vamos a ver, se le mueven dos, ahí juegan corto, pero no alcanzó a llegar, con Pedro González, se la retrocede, dice, nada, venga, juegue, esto es así, y ahí está recibiendo Pedro, este que viene siendo Rodríguez, Manuel Rodríguez, jugando con Amaury, Amaury de Anda, este, con Juan Carlos, el Peri Brambila, tiene con quién, tiene con Medrano, allá va, bien, jugando con el tanto Medrano, de cabeza la posibilidad, disparo, gol, gol, de Pedro González, 6 por 2, Pedro González, haciendo el gol, y llevándose por ahí el cariño de sus compañeros, 6 por 2, y está ganando el equipo de Astros, y las tribunas se ponen en ambiente, tercer periodo, 6 por 2, 4 de diferencia, hay un tiempo fuera pedido, por parte del equipo de Astros, vamos a ver qué es lo que sucede, en este tercer periodo, Tucán, está presente en esta transmisión, es el patrocinador oficial del equipo de Astros, venta y reparación de todo tipo de convertidores y turbinas, para transmisiones automáticas, automotrices, industriales, agrícolas, y servicio pesado, contamos con refacciones, para todo tipo de transmisiones automáticas, reparación de transmisiones automáticas, y direcciones hidráulicas, servicio mecánico en general, los mejores precios, sí, los más bajos, y la mejor calidad, compruébelo, estamos en calle Ojo de Agua, número 34, y bueno, este, casi esquina con construcción, en la colonia Santa Cecilia. Aquí viene a mover al equipo de Rancho Seco, 6 por 2 está el marcador, tercer periodo, 6 por 2, jugando el equipo de Rancho Seco, ahí está, con este que es de Iraneira, yéndose al frente, antes el equipo de los Astros, buscaba con Juan Carlos el Peri Brambila, le faltó un poquito de toque fino, el balón se fue arribita de las maderas, ya pone en circulación el equipo visitante, los de Saltillo, Rancho Seco, y pues parece que habrá sequía, o continuará la sequía con este equipo de Rancho Seco, porque no se ve por dónde, el Peri dice con calma, vamos a jugar en corto, viene con la Mauri de Anda, este viene jugando con su arquero, Juan García, se le mueven para que tenga opciones, van a hacer frente, tiene la posibilidad, este que es Rodríguez, disparo, ahí está Medrano al tanto, pero antes la defensiva, otra vez, la posibilidad de Pedro, este número 17, que es González, que hizo el sexto, gol para el equipo de los Astros, balón a la diva, rebotado, otra vez viene con Rodríguez, juega con el Peri Brambila, y este con González, Medrano, otra vez con el Peri Brambila, le pone hielo al balón, y viene jugando hacia atrás con su arquero, García, y este viene jugando con la Mauri de Anda, de Anda buscándose el frente, allá está el balón, y quedando a la deriva, y el esférico es para el equipo de los Astros, 6 por 2, el equipo de casa está ganando, los Astros de Pick, esta noche, allá va a venir con el servicio al equipo de Astros, jugando en corto, la posibilidad para que el equipo de Naranja pueda hacer alguna notación, allá está buscando, hay una falta que el árbitro del encuentro está señalando, no le gusta el equipo visitante, pero es la falta que ya está indicando el árbitro del encuentro, y allá va a poner en movimiento el equipo de los Astros, allá está, profe, a la orden, acá va a venir el servicio por parte del equipo de Astros, antes hay un tiempo fuera, pedido en este momento, 6 por 2 el marcador en el tercer periodo, Transmitec, patrocinador oficial de los Astros de Pick, todo para las reparaciones de transmisiones automáticas, direcciones hidráulicas, sí, en Transmitec, Avenida Independencia, 333. Van a reanudarse las acciones, tercer periodo, 6 por 2 está, el marcador, el equipo de Astros tiene el balón en su poder, va a poner en circulación el equipo de Naranja, el equipo de casa, los Astros de Tepic, buscando sumar 3 puntos más, que lo puedan colocar en una muy buena posición, las aficionados, los aficionados, mejor dicho, están pendientes del encuentro, allá está para cobrar el equipo de Astros, y bueno, pues vamos a ver de quién se trata, este, que viene siendo Berumen el parecido, sí, José Luis Berumen, disparo, el arquero alcanzó a desviar, potente disparo que le dio una rodilla, y viene el arquero Juan García, jugando con el Tato Medrano, la piden, la rebotan y otra vez el Tato, jugando con su arquero, no, solamente esperando un poco, ahora sí toca a tiempo el balón, para evitar cualquier desaguisado, vienen jugando por el medio campo, aquí está recibiendo, este que viene siendo Rodríguez, apoyándose en Karim Santillán, Karim dice con quién, ahí está el Tato Medrano, vamos a ver, se dio la vuelta, puede disparar, espera un poco, le sacan el balón, se esperó una eternidad, roba el balón, Pedro González, González, ahí jugando con Karim Santillán, otra vez Medrano, se anima, disparo, de larga distancia, otra vez la posibilidad, disparo, que se pasea el balón, por toda la cabaña, que defiende el equipo de Rancho Seca, por conducto de Vladimir Ortiz, que ha visto pasar el balón, y bueno, pues ahí está el equipo de Rancho Seca, perdiendo 6 por 2 esta noche, es el tercer periodo, y allá está, para poner en movimiento el equipo visitante, Vladimir Ortiz, jugando en corto con Baez, viene, levanta con quién, Baez, haciendo jugar a su arquero Ortiz, otra vez, retroceden, vamos a ver qué es lo que hace, el equipo de Rancho Seca, allá el balón llegó hasta los dominios del arquero, Fernández juegan con Karim Santillán, Karim alcanzó a componer, sí, porque parecía que cometía un error, viene Medrano, vamos a ver qué es lo que hace, el Greñas Medrano, disparo, que sale desviado, y el arquero solamente observó, porque rebotó en las piernas de la defensa, viene Karim Santillán, allá está Karim, buscando la posibilidad, otra vez, de nueva cuenta, con Medrano, el tato Medrano, jugando, otra vez con Amaury, Amaury con Karim Santillán, este buscando a Pedro González, número 17, no alcanzó a tocar el balón, sí, llegó hasta los dominios del arquero, pero viene recuperando de anda, vamos a ver si anima a disparar, ahí, pedía falta, el árbitro del encuentro, dice nada, el balón sale por un costado, y es para el equipo visitante, Rancho Seco, 6 por 2 está el marcador hasta el momento, ahí ya está, mandando el servicio, sale desde atrás, viene Amaury, Amaury de anda, jugando un buen partido el día de hoy, viene el disparo, demasiado cruzado, otra vez Pedro Gómez, juegan atrás con Amaury de anda, Amaury le llegan rápidamente, queriendo robar, Karim Santillán pelea, alcanza a puntear el balón, viene la recuperación por parte del equipo de Rancho Seco, de este número 9, ganan el balón, Isai Ramos sigue peleando fuerte, viene Pedro González, gana el balón, pedía falta, el árbitro dice nada, venga juegue, allá están indicando que venga, sigue la jugada, está Hugo Sánchez, jugando con Pedro González, este con Amaury de anda, Amaury espera un poco, se quita la marca de un jugador, y va hacia el frente con Rodríguez, allá está Rodríguez, encontrando a Daniel Bisu, este deja pasar el balón, antes la defensiva, Jesús Pérez, viene el disparo de larga distancia, la posibilidad, el arquero, viene a dos manos cuando disparaba, Abraham Palacios, el arquero se duele, el árbitro dice, hay un tiempo para recibir la asistencia médica, de el arquero Juan Elvis García, esperemos que no sea de consecuencia. Bueno, pues ahí está interesante este tercer periodo, seis goles por dos, está ganando el equipo de los Astros, obteniendo una victoria interesante, importante, pero bueno, habrá que hacer más goles, y bueno, acá la gente de Rancho Seco sigue quejándose, sigue reclamando, y bueno, pues César Martínez está molesto, quien es el entrenador del equipo de los Astros, está molesto, está reclamándole a los árbitros, y bueno, ya están ahí, tratando de poner orden también la gente de arbitraje, y bueno, pues ahí están indicándole, y bueno, pues ahí está, Pedro González va a tener que irse allá, dos minutos, Pedro González se va, dos minutos a la congeladora, y también un jugador de ellos, y bueno, pues ahí está, bueno, pues ahí está, diálogo intenso, por allá, bueno, la gente de Saltillo está por ahí molesta, y bueno, pues siguen, bueno, sigue el diálogo, ya está con la tarjeta roja, bueno, ya expulsaron a otro jugador, y bueno, ahora sí que se convirtió en nueva pachanga, hombre, expulsaron por ahí un jugador, creo que es el número 17, Pedro González, del equipo de Astros, y ya, vamos a ver, y expulsó a los dos asistentes, por parte del equipo de Rancho Seco, ahí están Juan Pérez y Eden Martínez, se tienen que retirar expulsados, y la afición los acompaña hasta eso, al ritmo, ya está por ahí listo para reanudar las acciones, viene el equipo de los Astros, y ya están ahí, pues para reanudar las acciones, el equipo de Astros se queda con un jugador menos, dentro del terreno de juego, y bueno, pues vamos a esperar, ahí se va a ir con todo el equipo visitante, tratando de acortar la distancia, 6 por 2 está el marcador hasta el momento, ahí está Fernández, dentro del terreno de juego, el portero del equipo de Astros, que ingresó, hubo cambio de portero, y viene la posibilidad para el equipo de Astros, pedían faltas sobre la humanidad del TAC, Manuel Mónico Pérez, pero el árbitro dice nada, y a defender de inmediato, el equipo de los Astros, tiene 4 jugadores de campo, y el arquero, hay que recordar que uno, se fue a la congeladora por unos minutos, viene acá el disparo, de larga distancia, pero no pasa nada, no da cuenta, la posibilidad para que el equipo,